Hola, soy Karla. Mi nombre es Eugenia. Bienvenidos a un nuevo video o a nuestro canal si es la primera vez que nos estás viendo. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, Diego, es un amigo de Colombia y está aquí porque hoy vamos a hacer un video un poco diferente. Ya vamos a hacer el tag de Ecuador vs Venezuela. El tag consiste en que Diego nos va a hacer unas preguntas y yo tengo que responder cómo se dice esa palabra en Venezuela y Eugenia tiene que responder cómo se dice en Ecuador. Entonces, vamos a competir y ver quién sabe más, si yo sé más de Venezuela o si es que Eugenia sabe más de Ecuador. Entonces, voy a decir las palabras en inglés o como yo las digo en Colombia o la definición general. Uno de mis mejores amigos y que era mi roommate, era venezolano y Karla también es uno de mis mejores amigos, entonces siempre hablando... ¿qué? Entonces también conozco las palabras que dicen diferente. Sí, por eso es que él sabe, o sea, por él y por mí, como que sacó las preguntas. Bueno, tenemos que pegarle en la pierna para ver quién lo dice primero, ya, por eso eso también consiste en rapidez. Entonces, primera pregunta. ¿Cómo se le dice al popcorn o a las palomitas de maíz de eso que uno come en el cine? O tufa. Muy bien. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Ya ganó? ¿Pero sabes o no? No. No, le dice... ¿Cómo se le dice? Espérate, espérate. Diego, ¿tú sabes? Cachón. No. ¿Caché? ¿No es con K? ¿Sea? Ajá. Sí, sí sabes. Sí, sí, sí. No. No me dio la palabra. ¿No sabes? Se me olvidó. Se dice canguil. Ah, canguil, sí. ¿Cómo se le dice al hangover? Chuchaki. ¿Cómo se le dice? ¿En el ritmo? No sé si es ratón o ratonada o algo así. Ah, no, no, no. ¿Ratón o ratonada? Sí. Pero igual no cuantabilidad, tú dijiste. ¿Cómo es? Ratón. Ratón. Listo. ¿Cómo se le dice cuando uno está borracho? Yo, yo, yo. No se lo sabe, ¿no? El disti no sabes. El disti no sabes, no. Cogida, cogida. Muy bien, ya. Dos puntos, Carla, uno. ¿Y cómo se dice? Se dice activo, ¿no? Pendiente. Prendido, pues, activo. Sí, puedes decir activo, pero... Prendido. Bueno, entonces sí sabía. No sabía. O sea, lo dije después, pero sí sabía. Ya. Cuarta, dos, hace uno. No puedo creer, es que yo iba a ganar esto. En serio. ¿Cómo se le dice al mal olor en las axilas? Yo no sé eso. Tufo. Bueno, eso es un minuto. ¿Y Ecuador? Ecuador. Eh, grajo. Grajo. Bueno, aprendí mal olor. Para nosotros tufo es como mal olor en la boca. Ah, no, no, no. No, borran eso, por favor. Es cuando uno está de tomar y tiene el trago en la boca. Mal olor en la boca. Es asco que te salga tú para la boca. Ya, ya, ya. ¿Cómo se le dice a una mujer? Jevita, jevita, una jeva, una chama. Ay, ay, ay. ¿Tú? Parceras al ser. Obviamente que sabes. ¿Cómo se le dice? Lamant. No te creo. De verdad. Lo dije tipo, bromeando, pues. Bromeando. ¿Cómo se le dice al mal olor en los pies? Pecueca. Así no se dice en venezolano. Gustavo dice así. Sí, sí se dice pecueca. No. ¿Cómo le dices? No hay mi nombre. No, tú te estás inventando. No, de verdad hay nombre. No. No, mira, entonces, bueno, se dice pecueca. No. Pecueca. No. ¿Cómo se le dice? Esperen, ¿tú de mi punto o no? No. Es que sí se dice pecueca, no es broma. Busca en internet. Bueno, después lo adquirió a mi hermano. Pero ese no vale. Ok. Los dos. No, sí vale, pero se dice pecueca. No. Bueno, no lo sabemos todavía. Todos dos. ¿Cómo se le dice cuando uno quiere coquetearle a una vieja o...? Yo, yo, yo. Le quiere caer. ¿Y tú? ¿Tirarle? ¿Tirarle qué? No, como yo digo cuando me alguien me... Tú sí sabes. O sea, si yo te estoy diciendo él me está o él me, te lo digo siempre. Es que sí sabes. ¿Jabareas? No. No, no. ¿Sabes qué? Hoy se enteró que eso no es de Guayaquil, sino de invento mío. Ella pensó que era como que un término guayaquil. No, yo también lo pensé todo el tiempo. Mira, gente también. No, no sé cómo se dice. Escribir. ¿Me está escribiendo? Siempre te digo eso. Escribiendo. Pero escribir es un verbo. Es que es lo más literal. O sea, es que si no lo has entendido... O sea, como que de ley tú piensas que me está... Pero cayendo es nada que ver con escribiendo. Escribiendo es cuando te están cayendo. Él me escribe significa que él me está cayendo. Él me está escribiendo tú piensas que como que él me está texting, ¿no? Ya. ¿Cómo se le dice al plátano o la banana? Cambul. ¿Tú le dices banana? No. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo le dices tú? Guineo. ¿Qué? ¿Cómo se le dice a alguien que está en novia o que está en una... Adelación? ¡Ay, ay! Empatado. Ay, yo no sé cómo me salió eso. Gracias a Dios. Eso yo no sé cómo me salió. En serio. Y tú sí sabes cómo se dice. No me mataron. No me mataron. ¿Cómo se le dice al animal, al cerdo? Puerco. Puerco. ¿Tú le dices puerco? Puerco tú le dices. Yo no le digo puerco. Yo no le dices puerco. Yo no le dices puerco. Tú le dices chancho. Tú le dices chancho. Gané. Gané. No. Sí. Me hiciste una pregunta y yo te hice la misma pregunta a ti. Chancho. ¿Y tú cómo le dices? Con chino. Qué asco le dices chancho. ¿Cómo se le dice a alguien avaro o tacaño? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Avaro o tacaño? Ah, bueno. ¿En Ecuador? Ya. No sé ni Ecuador ni medio. Yo tampoco. Mezquino. Guayaquil. Guayaquil. Gustavo siempre decía agarrado. Ah, no. Jamás me dijo eso. Yo diría tacaño. Yo también diría tacaño. Alguien tacaño. ¿Sí? Sí. No. Perdiste tú. Pero sí sé. ¿Cómo se le dice a la fruta? En inglés strawberry. Fresa. Frutilla. Sí. Frutilla. Es que es porque yo no respondí. Eso es trampa, no. Pero no es mi culpa. 5-4. ¿Y cómo se dice en Venezuela? ¿Qué es eso? Si es fresa, yo gané. Bueno, esta pregunta es individual. Estaba parada, Eugenio. ¿Cómo se le dice al hermano? Al hermano sangre. Niñito. Ahora, esto es para ti. ¿Cómo se le dice a alguien que es bobo o tonto? Agarro. Muy bien. Ponte para acá, Eugenio. ¿Cómo se le dice a... Ya no tengo más. Ya estoy más. Ahora voy a meterme a ver cómo se dice... Voy a poner pecueca, Venezuela. Pecueca. Bueno, se acabó el video. En Venezuela, pecueca se le dice el mal olor en los pies. ¡Gané! Gracias por el video. Espero que les haya gustado. Y intentaremos hacer unos videos así como que diferentes a los de Chicago. Y además hacerlos de Chicago. Esperamos que les haya gustado. Y vean el próximo. Y no se acuerden de suscribirse a nuestro canal. No se acuerden. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. De acuerdo. Ya. Gracias. Nos vemos. Bueno, entonces gané. Era obvio. Yo sabía que yo iba a ganar. Porque yo conozco demasiado a Venezuela. He ido como unas 15 veces. Voy en todos mis summers. Sí, deben ir en una. Es mentira. Nunca he ido. Pero sí sé miles de vainas de Venezuela. Entonces yo sabía que iba a ganar. Chao. Gracias por ver. Suscríbanse. Liken. Comenten. Cherenlo. Cherenlo. Ya. Cherenlo, por favor. Cherenlo. 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 Ya. Gracias.